Los diferentes dirigentes y promotores del deporte del ciclomontañismo están atentos acerca de la realización de un importante evento de carácter departamental que tendrá como epicentro la zona norte de nuestro territorio. Los mejores exponentes en las diferentes categorías afrontarán este reto que mide lo concerniente al potencial físico y técnico en las diferentes categorías. Bueno, el 4 de julio vamos a estar en el campeonato departamental de ciclomontañismo de maratón. Se va a realizar en el municipio de Chachahui y tiene una distancia de 40 kilómetros. Diferentes empresas han unido a este propósito, el cual aspira a reunir a los mejores exponentes de la zona suroccidental de nuestro país. Algunos invitamos del Ecuador y las cartas más importantes de Nariño en el ámbito nacional. Sí, van a estar todas las categorías oficiales, desde la categoría juvenil hasta la categoría élite. Sí, ya tenemos la ruta determinada, tenemos los puntos de control, tenemos ya los puntos de escape y toda la organización pues prácticamente la tenemos lista. Esta competencia que se desarrollará el próximo 11 de julio tendrá un trazado verdaderamente exigente para mirar la capacidad de cada uno de los exponentes del ciclismo de montaña. Sí, tenemos una jugosa premiación en efectivo para todas las categorías. Vamos a estar premiando hasta el quinto puesto y hasta el tercer puesto en premiación en efectivo. Las inscripciones se encuentran abiertas y desde ya se vive la fiesta del Mountain Bay, la cual tendrá como epicentro la zona norte de Nariño el próximo 11 de julio.